En el barrio Caperata, en un viejo gomendillo, los pisos de la vida, miña de puerta cancela, donde van los orositos, sus lamentos resongrando. Está la piba esperando que pase el muchacho aquel, aquel hija solito que entró en comendillo, echando a los ojos el putibarrón, opinando el terito, el cuello con brillo pidió, pidió una guitarra y para ella cantó aquel, aquel que un domingo bailaron los lagos, aquel que le pido me muero con un borbol, aquel que no al pute arrastró por el pan o aquel que a la rega nunca más volvió. Ventanita del color, donde solo hay flores secas, con este pie de abandonarse de aquel el día que no, el rocío de tus ojos, la garúa de la ausencia, con el dolor y un suspiro, su tronquito destrozó. Aquel que solito entró en comendillo, echó a los ojos el putibarrón, un tío de un terizo que el cuello con brillo pidió, y una guitarra que para ella cantó, aquel, aquel que un domingo bailando, cantó, aquel que le dijo me muero con un borbol, aquel que su almita arrastró, por el banco aquel, que a la rega nunca, nunca más volvió.